Hola mis queridos alumnos, bienvenidos a una clase más con su profe Diana Acevedo. Hay el trabajo realizado por el gas de la figura. Tenemos esta figura realizada por el trabajo de un gas. Tenemos la presión inicial que es de 5 atmósferas, la presión final de 8 atmósferas, el volumen inicial de 10 metros cúbicos y el volumen final de 20 metros cúbicos. Queremos calcular el trabajo realizado por el gas. El trabajo de un gas está dado por el área de la figura formada. En este caso el área es esta parte y es un trapecio. Tenemos la base mayor y la base menor del trapecio formado. La ecuación del área del trapecio es base mayor más base menor por la altura, dividido 2. Y la altura será esta parte. La diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. Antes de resolver debemos convertir de atmósferas a pascales para trabajar en el sistema internacional. Debemos recordar que una atmósfera equivale a 1 por 10 a la quinta pascales. Es decir, a estos números agregamos por 10 a la quinta y ya nos quedan pascales. 8 por 10 a la quinta. Ahora sí, vamos a introducir los valores numéricos dentro de la ecuación. Recordemos que el área es igual al trabajo, por lo tanto en vez de A voy a escribir W. Esto es igual a la base mayor que es esta parte, es la presión 2 y tiene un valor de 8 por 10 a la quinta. Más la base menor que es esta parte, es decir, el valor de la presión inicial que es de 5 por 10 a la quinta. Esto va multiplicado por la altura. La altura es la diferencia entre el volumen final menos el inicial. Es decir, restamos 20 menos 10 y nos da 10. Acá multiplicamos entonces por 10. Y todo esto dividimos por 2. Resolvemos todo esto y nos da como resultado 6.500.000 Joule. Que es la unidad de medida del trabajo, igual que la de la energía. Si te gustó la clase, espero que me dejes tu like, un comentario, que te suscribas a este canal y que actives la campanita para recibir notificaciones sobre el nuevo video que voy a subir. Te envío un gran beso y te espero a la próxima clase. Chao, chao.